Diversificar tus inversiones en distintos instrumentos financieros y plataformas es lo que yo recomiendo siempre para que tú tengas un portafolio diversificado. Ahora con la tecnología, nuevas plataformas están creando nuevas maneras de invertir, por lo que es mucho más fácil en este momento, pero siempre debes de tener mucho cuidado en qué plataformas realmente vas a invertir, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de rendimiento y también por cuestiones de comodidad para que estas plataformas se adecúen a tu perfil de inversionista. Entonces, en este video lo que voy a estar haciendo es dar mi opinión y mi experiencia en una de las plataformas en las que yo invierto y es una plataforma peer-to-peer lending que se llama Afluenta. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y a salvo. Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas financieros como planeación para el retiro, educación financiera, inversiones en la bolsa de valores y otros instrumentos financieros, pero también expongo ya mis más de 5 años de haber invertido en la bolsa de valores y diferentes instrumentos de inversión. Así que si te gustan todos estos tipos de temas, considera suscribirte, darle like a este video y compartirlo con todas las personas que creas tú, les va a ser muy, muy útil. Y antes de comenzar, debo decir que este video es solamente mi opinión y mi experiencia al haber invertido ya casi durante 3 años en la plataforma de Afluenta, por lo que no debes de tomarlo como una recomendación. Y si tú requieres asesoría profesional, tú debes buscar la persona adecuada para esto y para tus inversiones. Y como va a funcionar este video es que primeramente voy a hablar un poco de la plataforma de Afluenta, voy a decir sus ventajas y sus desventajas y posteriormente ya les voy a enseñar y les voy a dar un tour o una visita a la plataforma tal cual para que vean más o menos cuáles han sido mis rendimientos. Así que primeramente, ¿qué es Afluenta? Bueno, esta plataforma es una empresa en donde ofrece servicios de peer-to-peer lending, crowdlending o financiamiento colectivo a personas o inversionistas. Estas pueden ser como Afluenta, pero también existen otras como Dupla, Yo Te Presto y Cubo Financiero. Entonces todos estos tipos de empresas se enfocan en el financiamiento colectivo. Afluenta ha estado operando en México desde el 2016 y es una de las más grandes a nivel Latinoamérica. Así que Afluenta lo que hace es fondear colectivamente dinero para que tanto empresas o personas particulares tomen este dinero prestado para que ellos puedan generar ya sea más dinero, incrementando su capital para sus empresas, para pagar deudas o cualquier tipo de cosas. Tú inviertes tu dinero y tú esperarías que recibieras un rendimiento positivo durante todo el tiempo de la inversión o durante todo el tiempo de este crédito. Cada solicitante que pide un préstamo es evaluado estrictamente con muchas regulaciones, con muchas especificaciones para que sepan exactamente su historial crediticio, sepan los ingresos de esa persona o de esa empresa y de esta manera decidan si realmente vale la pena prestarle este dinero a una persona o no. Ellos o Afluenta les otorgan un perfil de riesgo para que los inversionistas sepan exactamente cuál es esa probabilidad de riesgo o de incumplimiento de cada uno de los préstamos o solicitantes y de esta manera tú ya puedes decidir si realmente te conviene una persona que a lo mejor es más riesgosa porque probablemente no tenga tantos ingresos y más gastos, pero pues al final de cuentas pues tú esperarías un poco más de rendimientos para cubrir o mitigar un poco ese riesgo o si una persona tiene mejoras de ingresos pues también serían menores rendimientos, pero es un rendimiento un poco más seguro. En marzo del 2018 fue impuesta la ley FinTech que tiene como principal objetivo regular todas las empresas que entran dentro del sector financiero tecnológico y una de ellas fue Afluenta ya que ésta presentó sus papeles en tiempo y en forma durante el 2019 y se supone que les iban a dar un resultado final a principios de este año 2020 pero por cuestiones que todos ya sabemos todo este proceso fue atrasado y se esperaría un resultado positivo o negativo a finales del 2020 y si estás muy interesado de saber mucho más acerca de todas estas empresas que hacen peer-to-peer lending cuáles son sus principales objetivos, sus beneficios, rendimientos promedios tú puedes ver un vídeo que hice completamente de crowdlending o peer-to-peer lending hablando un poco más de todas las empresas de las que acabo de mencionar incluyendo Afluenta, así que voy a dejar una carta aquí arriba para que ustedes puedan ver el vídeo si están interesados y ahora sí podemos decir cuáles son las ventajas o lo que me gusta realmente de esta plataforma Afluenta y principalmente son sus rendimientos ya que es una de las más altas de todo el mercado ofreciendo rendimientos en promedio de un 21% también tiene mucha facilidad de uso el proceso para registrarte dentro de la plataforma es relativamente fácil y muy amigable y la forma de fondear el dinero es muy muy sencillo esta plataforma también cuenta con muchos gráficos, análisis y muchas cuestiones mucho más visuales que en otras plataformas por lo tanto te permite verificar cuántos han sido tus rendimientos también proyecta rendimientos a futuro por lo que también es bastante bueno para que te des una idea más o menos de lo que vas a estar recibiendo durante los próximos meses el mínimo requerido para prestarle a cada persona o solicitante son 50 pesos por lo que es un monto bastante pequeño así que te permite diversificar de una manera más grande y más importante y de esta manera podrás tú tener muchos préstamos con montos muy pequeños y de esta manera diversificar en los distintos tipos de perfiles de riesgo que existen en esta plataforma y otra gran ventaja que tiene sobre otras plataformas es que tiene liquidez casi inmediata ya que si por alguna situación tú quieres vender todas tus inversiones o todos tus préstamos hay un mercado secundario en donde tú puedes ofrecer todo tu portafolio completo o cierta porción a otros inversionistas y de esta manera puede existir un intercambio y tú finalmente podrías vender todo tu portafolio a otra persona de manera casi inmediata y de esta manera recuperar tu dinero probablemente te cobren algunas comisiones pero realmente es una manera muy muy sencilla para que tú tengas liquidez en caso de que tú lo requieras también cuentan con distintos perfiles o estrategias de inversión que estas se llaman planifico y óptima por ejemplo la primera que es planifico tú puedes decidir las variables o los perfiles o especificaciones muy muy detallados o definidos para que el perfil de inversionista que tú tengas se adecue exactamente a lo que tú realmente quieres y el sistema de óptima lo que está haciendo es ofrecerte tres distintos tipos de carteras de inversión cada uno tiene diferentes tipos de perfil de riesgo pero también tiene diferentes rendimientos ajustados a este perfil de riesgo entonces si tú quieres un portafolio o una cartera un poco más agresiva con potenciales rendimientos mucho más grandes probablemente decidas el que tiene un poco mayor de riesgo lo que no me gusta mucho de esta plataforma es que siguen teniendo un monto mínimo de apertura de cinco mil pesos esto probablemente puede ser relativamente elevado si tú no cuentas con tanto capital o no quieres empezar a invertir tanto capital en una plataforma de peer-to-peer lending ya que tiene mucho más riesgo que otros tipos de instrumentos financieros entonces esto sí yo lo veo como una negativa pero probablemente esto también te permita diversificar mucho más ya que si recordamos les comenté que el monto mínimo por solicitante es de 50 pesos entonces tú podrías prácticamente tener hasta 100 préstamos con estos 5 mil pesos así que esto también te permite una diversificación mucho mayor el porcentaje de cartera vencida probablemente sea un poco mayor a todas las demás empresas o plataformas de peer-to-peer lending ya que esta está buscando sus rendimientos del 21% por lo tanto probablemente el porcentaje de cartera vencida sea un poco mayor y lo que yo hago para protegerme de este potencial riesgo o este porcentaje de cartera vencida o incumplimiento es que mi porcentaje en las plataformas de peer-to-peer lending de todo mi portafolio en general no debe ser mayor a 8% entonces mientras yo lo tenga debajo de ese 8% yo me siento bastante seguro o bastante satisfecho con mi portafolio en general y de esta manera pues conozco los riesgos que tienen estas plataformas de peer-to-peer lending y de esta manera controlo o mitigo un poco el riesgo ya que yo diversifico bastante otra gran desventaja que yo le veo a esta plataforma es que en ocasiones y me ha ocurrido a mí ya un par de veces es que probablemente cuando tú fondeas dinero a la cuenta tarde entre una, dos o incluso más horas en reflejarse para que tú ya puedas invertir el dinero en diferentes tipos de préstamos así que si tú tienes urgencia por invertir o prestarle dinero a las personas probablemente si tarda un poco más en verse reflejado este monto ya para utilizarse y esto puede ser muy malo para mí y la última desventaja que yo le veo es que cobra muchos tipos de comisiones ya sea como de tipo de mantenimiento de apertura de tu contrato de comisiones por cada uno de estos préstamos otorgados que es alrededor del 2% mantenimiento, mensualidades en fin, hay muchísimas comisiones que probablemente Afluenta te esté cobrando pero algo interesante es que Afluenta está ofreciendo programas referidos así que si ustedes están muy interesados en esta plataforma pueden dejarme aquí un comentario o mandarme un correo directo para que yo los prefiera y ya ustedes tengan los beneficios de que ya no les van a cobrar esa comisión por apertura de contrato entonces es bastante bueno y si tienen mucho interés dejen aquí en los comentarios cualquier cosa y yo con gusto los puedo referir y una vez dicho todas estas ventajas y desventajas ahora sí vamos a hablar y vamos a darles un paseo por la plataforma para que vean los rendimientos lo que he generado durante ya casi 3 años y vean más o menos cómo es esta plataforma de Afluenta ok, aquí ya estamos en la plataforma este es como el resumen general es la página principal cuando tú ya inicias sesión abres tu cuenta en Afluenta así es como más o menos te va a aparecer a ti aquí puedes ver el capital invertido que tú tienes en este momento la oferta promedio por cada uno de los préstamos la rentabilidad o los rendimientos promedios que tú tienes durante todo el tiempo de la inversión el número de participaciones cuántas participaciones en cuántos distintos tipos de plazos de inversión tú tienes tu inversión y también aquí cuentan con los perfiles donde pues también se basan aquí en perfiles de riesgo y perfiles de rendimiento y todo eso que anteriormente mencioné aquí también tienes información importante sobre las proyecciones de los rendimientos a 6 meses para que veas más o menos cuánto dinero tú vas a recibir hay que recordar que esto es solamente intereses el principal también se te va a estar otorgando se te va a estar regresando conforme las mensualidades de cada uno de estos préstamos se vaya completando pero esto es simplemente intereses como pueden ver es bastante transparente la plataforma así que ustedes van a ver exactamente todo aquí no esconden absolutamente nada por lo que es muy bueno la siguiente porción que me gusta mucho es sistemas de inversión donde te muestra exactamente pues los distintos tipos de portafolios o estrategias que tú puedes decidir dentro de Afluenta para que se adocúe mejor a tu perfil de riesgo y de inversión planifico es prácticamente donde tú pones tus variables pones tus especificaciones y detalles de cómo tú quieres que tu inversión se especialice o se invierta durante el tiempo y de esta manera es mucho más fácil ya que esta es una inversión automática cuando tú tienes dinero disponible para invertir Afluenta automáticamente si sobrepasa ese mínimo de 50 pesos va a invertir tu dinero dependiendo pues de las variables o especificaciones que tú pusiste y Afluenta óptima es donde tú eliges distintos tipos de carteras ya sea conservador, moderado o agresivo y en este caso también te van a ofrecer distintos tipos de rendimientos en listado de subastas tú puedes ver exactamente cuáles préstamos o solicitantes están pidiendo un crédito y de esta manera tú puedes ver ya el perfil de riesgo puedes ver absolutamente toda la información para que tú realmente decidas si sí te conviene invertir con ellos o realmente no ya dependiendo del riesgo de la probabilidad de incumplimiento y muchas otras cuestiones otra cosa muy muy importante es lo que vienen siendo las estadísticas de cartera en estas estadísticas tú puedes ver exactamente cómo tu portafolio de inversión en Afluenta se está comportando aquí puedes ver todo tipo de desgloses y categorías en cómo va comportándose toda tu inversión a qué tipo de persona les estás prestando la distribución geográfica la composición de la cartera el estado de la cobranza si tú tienes cartera vencida como pueden ver aquí en mi estado de la cobranza yo tengo un porcentaje considerable de cartera vencida o que tiene más de 180 días sin hacer los pagos proporcionales entonces esto corresponde a casi un 9% y el total de cartera vencida desde 30 días hasta los 180 días es como de un 15% entonces probablemente es bastante elevado pero yo lo que estoy buscando en este tipo de inversiones es obtener los mayores rendimientos y también se puede empezar a balancear en caso de que no tengas o tengas bastantes pagos que no se están cumpliendo también todo eso se va a estar neutralizando o se va a estar posicionando correctamente con todos los rendimientos positivos que tú vas a estar ofreciendo con todo lo demás de tu cartera entonces sí probablemente yo tenga un índice bastante elevado de cartera vencida pero realmente los rendimientos que me están ofreciendo superan mucho más toda esta cartera vencida y al final de cuentas pues yo estoy obteniendo rendimientos bastante buenos en fin hay muchísima información que tú puedes utilizar aquí para que empieces a decidir y tomar esa decisión de si realmente afluenta o este tipo de inversiones en peer-to-peer lending son para ti ya que son bastante riesgosas a comparación de otro tipo de inversiones pero también te pueden ofrecer rendimientos bastante altos así que pues tú tienes que ver exactamente cuál es ese perfil de inversión que tú estás buscando cuáles son tus especificaciones y cuál es tu meta a largo plazo pero también el tiempo de inversión que tú vas a tener tu dinero aquí posicionado así que como conclusión yo creo que afluenta puede ser una buena opción o alternativa para complementar tu portafolio de inversiones ya que te ofrece bastantes rendimientos considerables y atractivos pero también implica un riesgo mayor así que siempre tú debes estar diversificando y construir tu portafolio de inversión que se adecue a todas tus necesidades de inversión la ventaja afluenta es que tú puedes definir exactamente las restricciones las variables y especificaciones de cada uno de los préstamos para que si tú utilizas los distintos sistemas de inversión dentro de la plataforma se permita automáticamente reinvertir tanto el principal como los intereses en nuevos préstamos pero pues ya definidos por ti también el monto mínimo de 5 mil pesos probablemente sea elevado pero pues también esto te va a estimular o incitar que tú tengas un portafolio un poco más diversificado siempre tienes que diversificar completamente en cualquier tipo de inversión y afluenta no es la excepción la ventaja de esta plataforma es que te permite invertir poco dinero a muchas personas y así lo decides para que de esta manera te puedas proteger un poco más y tener mucha más diversificación dentro de esta plataforma y no tengas tantas pérdidas o tantas personas que estén teniendo mucho incumplimiento de esta manera tus rendimientos van a seguir bastante altos pero pues también el riesgo se va a reducir ya que tú estás diversificando de una manera muy muy completa espero que les haya sido muy útil y entretenido este vídeo si fue así comenten cualquier cosa compártelo con todas las personas que crean ustedes les va a ser muy muy interesante suscríbanse a este canal denle like y nos vemos en la próxima muchísimas gracias hasta luego